Diego, diririche, Diego, diririche Para mi Ecuador querido, el franquismo, y Gerardo Morales, juntos Oh mi serrana guambrita, yo llegué a tu huasi punjito A decirte con el alma, ya, 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 que te espero en la chacrita A decirte con el alma, ya, 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 que te espero en la chacrita Diego, diriche, Diego, diriche Longo regado, dijiste guambrita, cuando nos dieron los taitas juntitos Manurradito en la chacra, ordeñando la vaca lechera Abrazadito, longuita, ay, 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 y bebiendo la postrera Abrazadito, longuita, ay, 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 y bebiendo la postrera Diego, Diego, Diego Quieren casarse, dijeron, agarrándonos a los dos Los llevaron a la iglesia, ay, 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 para hablar con Taita Cuba Los llevaron a la iglesia, ay, 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 para hablar con Taita Cuba Y vinieron los testigos con Rita, siguiendo los ocho días de fiesta Siendo marido y mujer, más allá cayó ya los hongos Y bailaron ya, chumados, ay, ay, gritando, viva los novios Y bailaron ya, chumados, ay, 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 gritando, viva los novios ¡Francín, furcache, maestro! ¡Francín, furcache, maestro! ¡Francín, furcache, maestro! Y vinieron los testigos con Rita, siguiendo los ocho días de fiesta Siendo marido y mujer, más allá cayó ya los hongos Y bailaron ya, chumados, ay, ay, gritando, viva los novios Y bailaron ya, chumados, ay, ay, gritando, viva los novios ¡Francín, furcache, maestro! Yo no sé para qué has renacido, ay, yo no sé para qué has renacido Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino Ay, 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 hoy mi vida es un martirio El dolor ha invadido toda mi alma El dolor ha invadido toda mi alma Ay, mi Dios, yo te pido que me lleves ¡Francín, furcache, maestro! Yo no sé para qué has renacido, ay, yo no sé para qué has renacido Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino Ay, 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 hoy mi vida es un martirio Sé muy bien, con mi muerte no hay falta Sé muy bien, con mi muerte no hay falta Además, uno menos nada importa ¡Francín, furcache, maestro! ¡Francín, furcache, maestro! ¡Francín, furcache, maestro! Y Gerardo Morán, juntos ¡Francín, furcache, maestro! Fren a la ingratitud Ay, ay, ay Con que me mata tu pecho Ay, ay, ay Morena Hace que veníte aleje Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho, ay, ay, morena Ciego, ciego, ciego Ni contigo ni sin ti, ay, ay, pasar esta vida quiero Ay, ay, morena Conmigo porque me matas, ay, 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 ay Y sin ti porque me muero, ay, 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 morena Contigo porque me matas, ay, 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 ay Y sin ti porque me muero, ay, 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 morena Ciego 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 Llevas mi cuerpo bendito, adonde cansa dos pies Llevas mi cuerpo bendito, a alguna prisión tal vez O a la tierra del olvido Alguna prisión tal vez O a la tierra del olvido Corazón desvelazado Camino a la tumba Corazón desvelazado Camino a la tumba Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás Las traiciones y crueldas Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás Brangli Brangli Burcachi Maestro Corazón desvelazado Brangli Programa Let Üst Comerci Música ¿A dónde cansa dos pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde cansa dos pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿Alguna prisión tal vez? ¿O a la tierra del olvido? ¿Alguna prisión tal vez? ¿O a la tierra del olvido? Música Corazón despedazado Camino a la tumba Corazón despedazado Camino a la tumba Las traiciones y verdades Ya nunca las sufrirás Las traiciones y verdades Ya nunca las sufrirás Música Paloma blanca Paloma blanca Alas de plata Piquito de oro Paloma blanca Paloma blanca Alas de plata Piquito de oro No te remontes por esos montes, porque yo lloro No te remontes por esos montes, porque yo lloro Se fue volando mi palomita, se fue volando con los papás Y desde lejos recordarás que amor y abrigo, aquí en mi pecho solo has tenido De amor y abrigo, aquí en mi pecho solo has tenido Paloma blanca, alas de plata, piquitos de oro No te remontes por esos montes, porque yo lloro No te remontes por esos montes, porque yo lloro Se fue volando mi palomita, se fue volando con los papás Y desde lejos recordarás que amor y abrigo, aquí en mi pecho solo has tenido De amor y abrigo, aquí en mi pecho solo has tenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡joint os! ¡ práout y abrigo! ¡suscríbete al canal! Gracias.